Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? La selección mexicana femenino consiguió su primera victoria en la Copa Oro 2024 tras golear 8 a 0 a República Dominicana en el Dignity Health Sports Park, dejando un gran sabor de boca para toda la afición que asistió a este recinto. Y ahora sí, toma Carrero, va y le pega el arco. Gol, gol para México con el 4 a 0, Valle de Penal, no lo puede creer la guardameta. Espera y pone el fierrazo fuerte al medio para liquidar esto. República Dominicana 0, México 4. Va a sacar del fondo la selección de México. No les sonríe Barrera, la mexicana está en otra cosa, están tranquila, están contentas. Es un partido de entrenamiento, esa es la palabra, es un partido de entrenamiento para ella. Están haciendo su juego rico, su intercambiente, pueden darse el ojo de fallar dos, tres jugadas. Está claro que en CONCACAF las potencias son México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? El igual que los varones, es similar, lo mismo prácticamente, las potencias que vienen predominando en esta confederación. Va a salir por el medio, la tiene ahora República Dominicana. Catlingo, a ver el centro de Ovalle, cabezazo al segundo palo, le queda de molida. Rebeca, gol, gol de México. Lo hizo Rebeca Bardal de cabeza, lo hizo la capitana. Aparece en el segundo palo, sola prácticamente, un cabezazo. Y termina marcando el quinto gol del partido. República Dominicana 0, México 4. Me va a oler la garganta esta noche, me parece, Manuel. Primero parábamos Bayer, se viene Bayer, mete el paso al medio, está para el sexto, le pega. Gol, gol de México. Y ahora sí, señores, 6 a 0 el partido, lo hizo Ordóñez. A este paso van a marcar las 11. Ordóñez pone el partido 6 a 0. Edgar Dandes toca para Pelayo, le pega el arco. Y ahí está. Gol. Gol de México. Lo hizo y aparece por el sector izquierdo la número 20, ingresó en el seguro tiempo Mayra Pelayo. Una serie de rebotes, le queda a la número 20 y pone el octavo gol. Ahora sí, México 8, República Dominicana. Ahora la selección mexicana femenil tendrá una prueba de fuego este próximo lunes 26, cuando se enfrente a Estados Unidos en su último duelo de la fase de grupos de la Copa Oro Femenil. Duelo que se estará jugando a las 21.15 horas del centro del país. Bueno mis amigos, hasta aquí el video. Nos vemos en una próxima edición. Gracias y hasta la próxima.